Una fuga de combustible en un ducto de petróleos mexicanos, Pemex, se reportó la tarde de este domingo en la comunidad de Matías Rodríguez, del municipio de Singilucan, Hidalgo. Fue alrededor de las 5 de la tarde cuando un ejidatario que elaboraba con un tractor en su parcela, al pasar encima del ducto lo rompió, lo que ocasionó el derrame de combustible. Debido a que la fuga se encontraba cerca de la carretera Pachuca-Tulancingo, elementos de la Guardia Nacional cerraron la carretera con dirección a Tulancingo. De inmediato acudieron trabajadores de seguridad física de Pemex, quienes procedieron a cerrar la fuga y sellar el ducto. No se reportaron personas lesionadas y ni riesgo para la población. La fuga fue cerrada cerca de las 8 de la noche.